Miren, ya les traje un ramo de flores a todas las mamás. Un poquito atrasado, pero no. De todos modos, el mes de mayo es completo para las mamás. Y aquí les trajimos un ramote de flores. Pero, obvio, yo no lo hice porque no sabría cómo hacerlo. Los responsables ya están con nosotros, como todos los miércoles. Y es Company Show Company. ¡Hole! ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Hola, hola. Bien contento a todas las mamás. Ahora seguimos el festejo. Ayer fue el día de las mamás. Ahora trajimos un ramito de flores. ¿Qué crees? El día de hoy vino mi mamá. ¿Vino tu mamá? Sí, vino mi mamá. Vino mi mamá. Yo quiero ir contigo al estudio. No sé si regalas. Ahorita que venga, se lo regalo. ¿Pero qué crees, Ángel? Mira, aquí me tomé la tarea de preguntarle a mucha gente y a seguidores de Show Company las frases típicas de mamá. No puede faltar las frases típicas de mami. Te parece que van a una misma escuela y ahí se las enseña todas. Exactamente. Mira, yo por ejemplo aquí tengo una que dice, ¿quién? Mira, fíjate la que dice, me vas a sacar canas verdes. Ay, tampoco no es así. Cuando las hacemos enojar, ¿no? Cuando las hacemos enojar, sí. ¿Dónde andas, chamaco? Ay, ¿dónde andabas? Ni un regalo me dio. Ni un regalo me dio. Hijo, ¿crees que estoy pintada o qué, chamaco? Sí, poquito pintada. Ay, no, 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 no. ¿Y mi mamá? Ay, mi hijo. ¿Es el mafinalto, mamá? No. Es Paquita, la del barrio. Tampoco. ¿Tampoco, Paquita? Ay, chamaco, es que estoy pintado o qué. Mamá, vean cómo, toma. Ay, gracias, mi hijo. Ya me voy, mi hijo. Es que rápido bajó de peso. ¿Verdad? Es que es de mamá. Este bajó la panza. Ay, sí, mi hijo, sí, mi hijo. Carmelita Salinas. Ya me voy, ya me voy. Oigan, yo tengo también otras frases que, esta es muy buena. Cuidadito y me resongas porque te rompo la boca. Y ahí te quedas calladito. Te quedas calladito. O la otra que dice, cuando tú vas, yo ya vengo. Ay, a poco. También te quedas calladito. Te quedas calladito. Oye, cuando quieres salir a jugar con tus amiguitos, mamá, puedo, mamá, puedo, mamá, puedo. Primero comes y luego te vas a jugar con tus amigos. Esa sí es típica de mamá, ¿eh? O la otra, te vas a acordar de mí. Ay, sí, mi hijo. Ahí contigo vas a ver ahorita. Síguete haciendo chistoso ahorita, ¿eh? Aquí en la televisión, ¿eh? Síguete haciendo chistoso de mí. Y así te pega. Con la chancla. Ya no los quiere, ya me voy. Oigan, cuando no vivas en esta casa, haces lo que quieras. Ahorita mando yo. Ay, estás abajo de mi casa. Esa es buena de mamá. También la otra. ¿Ustedes creen que soy sirvienta, verdad? Ah, pues no, pero si nos ayuda mucho. Ándale, ándale. ¿Qué más tienes, qué más tienes, chamaco? Soy tu mamá, lástima, ¿eh? Te parece a Paquita la del... ¿Cuál, Paquita? Ay, no, con usted. A ver, papá, papá, ven pa' acá, mamá. Ven pa' acá. ¿Te gusta o no te gusta? Yo soy tu madre, chamaco, ¿eh? Me quieres que respetar también tú, mamá. Yo soy el amiguito. ¿Qué te están diciendo en televisión? Un rato, amiguito. Ah, es tu amiguito. Está muy feyito tu amiguito, ¿eh? Escucha, escucha. Ay, se me cayó. Se me cayó la barriga. Se me cayó la barriga. Se está desinflando la mamá. Oigan, la otra, espérate. La otra, la otra muy buena. Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? A ver, Kike. Si busco el pizarrón y lo encuentro, ¿qué te hago? Porque ahí está donde dije, arriba de la de esta, en el de este, ahí está. Ahí está. Ahí está. Saben qué están diciendo, ¿eh? Ellas solitas. Saben lo que están diciendo. Lo peor es que, en efecto, van, lo buscan y sí lo encuentran. Sí lo encuentran. A ver, mamá, ¿qué otra vez? Eres igual que tu padre, el añón, igual que tu padre. También tú ven pa' acá, chamaco. Ven pa' acá, chamaco. Yo no soy del mismo padre. ¿Cómo no? No. Ay, no, ¿verdad? No, se está rompiendo en pedazos tu mamá. Oigan, ¿para qué me pides permiso? Si de todas maneras vas a terminar haciendo lo que te da tu regalada gana. Esa es típica, eh, mamá, la verdad. Pues mira, ven pa' acá, mamá. Un día de esto me van a matar de un coraje ustedes dos, ¿eh, muchachos? Ay, se me está durmiendo el brazo. Hijo mío, hijo mío. Sí, pero hay un Dios que todo lo ve. Igual que su madre, ¿verdad? Mira, el gordito. Ante pa' allá, mamá. Yo me voy pa' allá. Ante pa' allá, mira. Te voy a explicar una que siempre me dijo mi mamá, mira, fíjate. A ver si identifican los niños allá en casita de la mamá, ¿saben qué es esto? Sí. Sí, sí. Ya sé qué es. Sí, ya sé qué es. Helado de chocolate. Helado de chocolate. Me dice mi mamá. Si tus amigos se ponen una en la cabeza, tú también te la vas a poner. Y se la puso. Que es igual al de... Y si tus amigos se tiran un pozo, también vas y te tiras un pozo. Sí, la amistad, el compañerismo. No sé si esto vas a dar regalar. ¿Esto no vas a regalar, hijo? A Xochitl. No. ¿Eh? Ese es un detalle para ti. Ay, gracias, hijo. Yo tengo otro regalo para ti. ¿Cuál, qué regalo tienes? Te hice una poesía. ¿Para tu madre? Te hice una poesía. ¡Hijo mío! ¡Ay, hijo mío! Te hice una poesía. Atención allá en casita. Dímela, dímela. Modo así de amoroso de mamá. Ay, mi hijo. Déjame acomodo, déjame acomodo. Ahora sí. A ver, dímela, mijo. A la madre. Ey, si enojaste, no te enojes, ¿eh? No te enojes. Así es el título de la poesía. Ah, sí, así empieza. A la madre. ¡Ay! Hoy en este día te canto con alegría, festejando y brindando con agüita de sandía. Madre, por mí, tú estuviste pujando todo un día. ¡Ay! Te quedaron las caderas todas sueltas. Por eso, madre mía, hoy, hoy te declaro con alegría, aunque ya haya pasado tu día. ¡Aplausos! ¡Ay, qué bonito a mi hijo! ¿Eh? El abrazo. El abrazo, mamá, hijo. ¡Ay! ¡Sobrino, venga pa' acá, sobrino! ¡Ay, sobrinote! Nada, debemos felicitar a todas las mamis allá en casita y decir a todos los amigos también que nos ven. Que no nada más es un día de celebración. ¿Todo el año? Todo el año, todos los días. Los 364, 65, 66 días del año, todos los días. A cada hora hay que estar siempre apapacheando a mamá, felicitándola. Porque mamá, la verdad, ¿qué nos hace mamá por nosotros? ¡Uy, todo! Muchas cosas. Muchas cosas. Nos contrata payasitos para nuestra fiesta. ¡Ay, sí! ¿Quién crees que soy yo? ¿Qué crees que nos contrata a Cho Company? A las mamás. A las mamás contratan a Cho Company. Por cierto, hablando de contrataciones, si nos quieren invitar a sus fiestas mamis para sus niños, ahí están apareciendo nuestros teléfonos en pantalla, 664-3200-761, los teléfonos de Cho Company. Y en las redes sociales, estamos en el Facebook como Cho Company. Ahí estamos en las redes sociales también, pues si quieren información, con mucho gusto para ir a la fiesta de su niño, mamá. Muchas felicidades. Ayer era su día. Hoy nos tocó venir al programa. Muchas felicidades. Y bueno, ¿qué más le podemos decir? Un saludo a sus mamás. Consientan a mamá. Consientan a mamá todos los días. Eso. Ahí está la invitación por parte de nuestros amigos Max y Coco Liso. Y seguimos festejando aquí a nuestras mamás. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Hecho. Nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial. Pero antes, Javier, ¿tiene algo para nosotros? ¿Sabían ustedes?